Un lugar que es muy diferente, porque tu paladar no podrá creer todo lo que aquí se ofrece. Por ejemplo, esta generosa rebanada de pastel está hecha con un delicioso toque de cerveza, muy elegante. Hoy conoceremos todo lo que tiene para nosotros Modette Bake & Sweets. Bienvenidos sean todos a Onde Comer. Mi nombre es Mariana Luna López. Mi nombre es Carlos Arturo. El nombre del negocio es Modette Bake & Sweets. Es un restaurante de comida internacional. El punto es que las personas puedan conocer cómo es que se come o se desayuna en otros lados del mundo sin tener que salir de la ciudad. El desayuno que podemos ver es el desayuno o el brunch británico. Tiene gran porción de proteína, como suelen comer los ingleses. También lo especial que tiene este desayuno es que tiene lo que son frijoles en salsa de tomate dulce. Algo que para nuestro paladar mexicano no es muy común. El Texas Dash, como nosotros lo conocemos, es un hot dog que tiene salchicha Oscar Mayer. Tiene tocino, tiene tres tipos de queso, tiene chili hecho por nosotros, cebolla caramelizada o asada. Y es un hot dog grande que la verdad puede ser para una persona que come bien o incluso para compartir. También tenemos lo que son diferentes tipos de appetizers, como son las papas búfalo. Estas son papas fritas. Tienen lo que es pollito búfalo o boneless búfalo. Ranch más búfalo, tocino deshidratado y diferentes tipos de queso. Sí, la papa frita con pollo y salsa búfalo y queso y no, es increíble, es delicioso, lo tienen que probar. Ok, el pastel a base de cerveza nosotros lo llamamos The Tavern. Este tiene tres tipos de chocolate turín, lo que es chocolate blanco, semi amargo oscuro, es hecho a base de cerveza. Y arriba le coronamos o le ponemos lo que es un caramelo hecho a base de reducción de cerveza. Te lo describiría como equilibrado, pero muy, muy rico, porque sí tiene el sabor y la sensación de la cerveza y el amargo que trae, pero con los chocolates es de verdad exquisito. Ahorita nosotros tenemos especial lo que es el chiski japonés. Nosotros hicimos la receta japonesa directamente con la versión, un poco de la versión mexicana, ya que decidimos hacerlo más suave para que la experiencia al probarlo sea más deliciosa al paladar. Ahorita sacamos lo que es una crepa de matcha, esta tiene el sabor en la masa original del matcha, es producto traído directamente desde japon. De bebidas tenemos un grande repertorio, podemos encontrar desde bebidas a base de café, bebidas a base de té o tizanas, tenemos muchísimos tipos de sabores, tenemos lo que son frappés y también lo que son los coolers, que ahorita los vimos, son bebidas frías a base de limonada y té. Aquí pueden encontrar sabores muy diferentes, texturas, olores, formas, colores, incluso por ejemplo los macarons tenemos de chicle o cosas diferentes. Y el propósito de esto es que las personas puedan ir conociendo algo un poquito diferente a lo que normalmente conocemos. El servicio nosotros lo quisimos automatizar a través de la tecnología. En cada una de las mesas nosotros tenemos tablets, la persona puede ordenar desde la tablet sin tener que esperarnos a uno de nosotros, pueden ordenar al momento que quieran, puede pedir la cuenta incluso a través de la tablet. Nosotros tenemos la opción de que las personas elijan ser atendidos a través de la tablet o nosotros también podemos ir directamente con ellos, les explicamos cómo funciona o podemos ordenar por ellos directamente. Estamos ubicados en la Plaza Distrito Hampton, esta se encuentra en la avenida Heroico Colegio Militar número 103 y nosotros somos el local A4. Los invitamos que de verdad se den la oportunidad de venir, de probar cosas diferentes. Nosotros ponemos lo que es el corazón en nuestro servicio, en nuestra preparación de productos. Todos son bienvenidos, no es un lugar exclusivamente para mujeres, está una barra especial para compartir con los amigos, con toda la familia. Entonces todos son bienvenidos y disfrutar un tiempo increíble. Y si toda esta mezcla internacional de sabores te gustó, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Donde Comer, nos vemos hasta la próxima. Gracias.